Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, soy Nacho Craftero y os traigo un nuevo video en Minecraft Estamos aquí en la tercera parte o el tercer mapilla de Room Escape, el mapa que hizo Carrot, que la verdad es que está muy pero que muy guay Y bueno, como digo estamos en la tercera parte, esta parte yo no conozco a nadie que la haya jugado, ni siquiera que la haya pasado O sea, quiero decir, nadie que la haya pasado y ni siquiera conozco a alguien que la haya jugado, es lo que quería decir, ¿vale? Y nada, aquí sí vamos a ir totalmente ciegos, entonces para empezar, bueno, pues ya vemos que estamos en la 1.8, no como en los otros mapas Que estábamos en la 1.7, perdón, y ya podemos, bueno, ya nos pone este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que la redstone solo podemos ponerla en bloques de clay, ¿vale? En bloques de esto, no me saldrá el nombre en español Entonces nada, ahí estaría el primero Bienvenido al mapa, bueno, bienvenido a Room Escape 3, mapa por Carrot 2000 Ok, bueno, pues, creo que, no, ya no podemos romper más lamparillas, ¿vale? Para ganar tienes que pasar por todas las habitaciones, nos dice por aquí Carrot Vale, me ha dado, tengo la sensación de que se va a actualizar esto a medida que vayamos yendo por un sitio Aquí, bueno, hay una recompensa esperando al final, para ti, vale Ajá No sé yo, ¿eh? Porque dar la vuelta no hemos dado la vuelta, si os fijáis Nos ha hecho un bucle, nos habrá tepeado en una parte, que es lo que os iba a comentar Vale, pues, a ver, aquí tendríamos que apagar todo No, es esta de aquí, y esta de aquí, y esta apagada, ¿no? No Tenemos que encenderlas Así, para arriba Vale, perfecto La escalera Ajá Vale, tenemos que pillar un polvo ¿Podría quitar un polvo de estos? No me deja quitar polvos, vale Bueno, no me deja quitar nada, si os fijáis Vale, aquí ya se lo ha currado, ¿eh? Aquí no vamos a poder hacer trampas de ningún tipo Vale, tenemos este polvito Vamos a mover esto aquí Eso aquí Eso ahí Ok Vale, la verdad es que este No sé, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, pero que muy buena pinta Ok ¿Qué por aquí? Un palo Con ello podemos romper Eh, dirt Ok Aquí hay un cofre Con este podemos romper cobel Hijo de puta Vamos a hacer aquí romper cobel Bueno, podemos romper de arriba Que el cofre va a estar ahí ya Si no tenemos que romper dos Ahí está Ok, con este podemos romper Maderita Pues rompemos esta de aquí ¿Podría quedarme con la madera? Dudo existencial Sí, vale, pues me la quedo Entonces Me llevo la madera Porque yo que sé A lo mejor me sirve más adelante Vale, este botón Podemos ponerlo en Lápiz Bueno, en el bloque de lápiz azul Podemos ponerlo o aquí O aquí Yo creo que vamos a ponerlo En el de la derecha, ¿eh? Tiene toda la pinta Vale Mira abajo Verde Rojo ¿Qué pasa? Ahí está Vale, vale Easy peasy Vale Azul Este amarillo Vale Y este verde Ahí está Vale Tampoco era tan chungo La verdad Y este me dará un polvo de resto O algo así, ¿no? Vale Verde Y ya no cambia más Vale Bueno, volvamos para atrás Perfecto Y ahora el otro lápiz de azul Vale A ver, ¿qué es esto? Ajá ¿Tendremos que poner todo esto así? Vale, sí Habría que poner todos Ok Nos abre la puerta Volvamos pues Y para acá No ¿Por aquí? Sí, porque por ahí hemos subido, ¿no? Vale Sí, por aquí es Ok Vale, entonces nos va a hacer saltar Desde aquí Hasta ahí Pues Ay, es verdad Que no puedo poner bloques En ningún lado Bueno, aún así Llevamos los palitos Por si acaso A ver A ver Como hago yo Para ponerme Ahí encima A ver Está jodido Bien Bien, vale Y ahora aquí arriba Perfecto Ok, vale Lo hemos conseguido, chicos A ver Aquí arriba hay Una puerta nueva Vale Vale Tampoco era tan difícil La verdad No me deja moverme Vale, había bloques invisibles ¿No? Uno ¿Es un laberinto? Tiene toda la pinta Vale Si es un laberinto invisible Vale Tampoco era tan complicado La verdad Ok Siguiente Vale No sé cómo ha pasado Sinceramente no tengo ni idea De cómo ha pasado eso A ver ¿Dónde me te pegas, chacho? What the fuck ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué cojones he tocado Para hacer esto? No comprendo, tío No comprendo No comprendo Vale El techo Tiene que ser ese Porque está ahí eso Pero yo no sé Cómo hacer esto La verdad Vale Aquí no es A lo mejor Tenemos que ir Dando Toda la vuelta A ponernos en el techo No No, pues no es eso Pues no sé Cómo puedo volver Así Vale, sí Ok Lo que pensaba Vale, muy bien ¿Qué habrá por aquí? Un bloque de diamante Ah, coño Tenemos esto ya Y solo me dejará colocarlo En el bloque de diamante Exactamente Vale Ahí está Perfecto Una que se puede colocar En bloque de diamante Vale Vamos a colocarlo ahí No puede ser tan sencillo Vale Que tiene un cofre aquí Y esto lo podemos colocar En clay ¿Dónde está la clay? Aquí Vale, entonces Hay que hacer Hay que apagar esto ¿Y cómo quieres que apague yo eso, loco? Si lo apago no entro por la puerta, ¿sabes? Ah, pues sí, sí Entro por la puerta Vale, claro Porque la activa desde aquí Ok Y me ha abierto esta otra puerta Vale Pues No sé Aquí hay bedrock Vamos por este lado Vale No, ah, no Pensé que era un laberinto Pero no Vale Ese no es Bueno, en caso de que nos metamos en un laberinto Que este sí tiene pinta de ser De ahí nos ha tapeado Lo que tenemos que hacer es seguir siempre el lado derecho Pero bueno Este, el ser un laberinto Como esto, ¿vale? Que no podemos terminarlo Este primero no nos renta cogerlo, ¿vale? Tenemos que probar otro Vale Yo voy de momento siempre a la derecha Este es infinito Fijaros que siempre vuelvo al mismo sitio ¿Vale? Y por aquí salgo al mismo sitio Y si entro por aquí Ya me has tapeado de nuevo Vale, pues Vamos a meternos aquí Y vamos todo recto Hasta el final ¿Vale? Y si doy la vuelta No me va a dejar No Vale, pues Seguimos por aquí Este no es Es por aquí Ahora por acá Y así Tampoco es Vale Vale, estoy totalmente perdido, chicos No sé cómo tengo que ir para ella Sinceramente Me he perdido por completo Anda, coño Si es que había un bloque aquí en medio, tío Parezco subnormal De verdad La había desbloqueado hace ya tiempo Y yo aquí dando vueltas Vale, vamos para arriba A ver Apretamos esto Y se nos abre la puerta ¿No? Vale, la puerta de abajo es Ok Madre mía La que estaba abriendo Y estos son señales En alguno pondrá algo Que si no No veo muy lógico hacer esto Aquí Vale, pone por aquí Que hemos hecho la mitad Que necesitamos hacer la otra mitad Y que a veces es mejor Y que a veces es mejor Pararse Ese está abierto Key 1 Key 2 Key 3 Key 4 No, este es por Key Bueno, pues nada Bloqueado Hostia No me jodas Madre mía Vaya pifia Vale, vamos a tener que pillar todos Ah, espera Que tienes que ir con el Con el este en la mano Así 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 Y así Aquí no hay nada ya Ok, pues vamos a probar Mira Vale A ver, tenemos que ir probando 1 a 1 Cuál está bloqueado Y cuál es No No Pues macho, no tengo ni idea Aquí está, coño Es que no le veía el cofre Vale, pues ponemos este aquí Y listo Vale, me han tepeado Rojos y verdes Si yo salto, vale Vale, solo podía ir por el verde Hijos de puta Me lo ha quitado Vale, por aquí Ya me lo sé Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ah, vale Quiero bajar hasta abajo ya Vale, bueno, esto es un laberinto de visto y no visto Por así decirlo, no sé qué nombre ponerlo Pero bueno, es sencillito Si no tocas el borde, claro Que yo también, macho Tampoco lo he tocado No te pongas tan tiquismiquis que no lo estoy tocando, tío Ah, vale Era hasta el final Vale Vale, por aquí No me jodas, loco Que no Tío, pero si lo estoy haciendo bien Por aquí Por aquí Eh, tío Subo Derecha Tres adelante Uno izquierda Pero tío Subo Tres adelante Hasta aquí Uno izquierda Uno arriba Hasta el fondo Bajo Dos Bueno, tres Y listo Y ahora Para no arriesgarme Vamos a hacerlo así Por si acaso me tepea Ok Eh, a ver Tenemos aquí Dos de redstone Vale Podemos dejar esto Estos tres ahí Vale Y con estos dos de redstone Podemos poner uno aquí Y otro aquí Nos faltaría otro más Para hacer algo Otro laberinto más Vale, perfecto Vale Hostia, pues si no dan cosas, eh Madre mía Deon Si, si Si dan cosas, si Vale, pues salgamos de aquí Porque este ya lo hemos visto Ok Volvamos para atrás Quiero recordar que venimos por este lado Vale, si Ok, vale Pues ponemos aquí Eh Esto 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 Bueno, el disco No El disco no Y esto así Vale Y ya casi llega la corriente ¿Qué más podemos poner? ¿El disco ocupará tres? Vale El disco aumenta más incluso Y esto Disminuye o aumenta Es que no lo veo bien Desde aquí Vale Vale, esto aumenta Y ¿Cómo podemos poner para aumentarlo más aún? Porque Ah Ajá Espérate No nos habían dado redstone Ah no Era solo un palito de redstone Vale Podemos craftear Una espada ¿O qué? ¿Qué podemos craftear? Porque esa mensaje de crafteo está para hacer algo Me imagino Vale, es cierto Podemos craftear una espada ¿Qué más tenemos Coal Y esto Y esto Y esto Con esto no podemos craftear nada ¿No? No, porque lo La yukboss no se hacía con cuatro palos Era con madera también Y no tenemos madera Vale De todas formas Tenemos otro cofre más Por aquí ¿No? No No tenemos más cofres Vale Vale, pues Dejadme pensar A ver cómo Cómo podemos hacer esto Vale Estoy pensando Que podemos hacer antorchas Con esto Y nos aumenta Nos aumenta un poquillo Tampoco mucho Nos aumenta tres más Por cada palo ¿Vale? Entonces Yo creo que con esto Ya podríamos incluso Si ponemos esto aquí Esto aquí Vale, sí Esto aquí Esto aquí Y 16 Pues tampoco Oye Vale, así tampoco ¿No? No Así tampoco Pues Vale Pues no sé cómo hacerlo Me tocará seguir pensando Vale Creo que ya sé cómo hacerlo Porque si os fijáis Tenemos aquí El like Pero este Me da No, me da like Vale, pues ya está Entonces Así ¿Tampoco? Joder Macho Vale Vale, creo que vamos a pillar Todo esto Vale Y nos vamos a ir Eso es Aquí a reiniciarlo Perfecto Y vamos a resetear Un momento esto Para conseguir palitos Porque si hay un reset Es por algo ¿Vale? Y con estos palitos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Una espada Y una pala ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Bueno, pues fácilmente Porque estoy pensando Que los ítems Los ítems no estaqueables Nos da Nos da mayor señal de resto Entonces Es lo que debemos de hacer De hecho Tenemos aquí una mesa de crafteo Por algo ¿No? Entonces Hacemos una espada Y una pala ¿Vale? Y con esto Tendríamos para Pasar esto ¿Vale? Entonces si ponemos Esto Esto Un stack Otro stack Y otro stack Me cago en la puta de oros Porque ahora ya no puedo Descomprimir esto Pero como este No es estaqueable Ahí está Perfecto Muchas gracias por jugar Nos pone a ver Vale, sí Ya ha terminado Mapa hecho por Carrot Suscribirse al canal Perfecto Vale, pues Sí Tiene toda la pinta Que hemos terminado el mapa No sé qué es lo que hay ahí arriba Pero el caso es que hay algo No lo veo, tío Espera No sé qué cojones Será eso, tío Bueno Pues nada, chicos Me temo que por aquí ya termina Este tercer mapilla Me ha gustado más que los anteriores La verdad Ha estado más entretenido A mí me parece que está un poquillo más currado La estética sigue siendo la misma Como siempre De Carrot Y nada, chicos Dejar un like, un favorito Si nos vemos en el siguiente videito Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós